¿Qué tal amigos gente hermosa de YouTube? Y bueno, aquí en un nuevo video para ustedes Disculparán que me oiga medio extraño, pero es que acabo de salir de la gripa Y bueno, pues en este video vamos a hablar acerca de como controle un poquito la plaga de cochinilla algodonosa Que ya muchas veces les había hablado en un video anterior, en videos anteriores más bien Y pues, quédense en el video y comenzamos Y bueno, pues estoy aquí en donde usualmente voy a... Bueno, donde trasplanto las plantas, como ven ahí están algunas Y solamente es para mostrarles los efectos Estas quinopsis oxigona que tengo, ya saben ustedes que tengo un montonón Pues yo las tenía en estas macetitas Pero todas, todas y absolutamente todas las que había sacado anteriormente Tenían plaga, de esa plaga de la cochinilla algodonosa Y quiero que vean, ya en sus raíces Ya no se les ven Si tiene una que otra, por ahí es que se escapa Pero pues ya como tal, ya está controlada toda la plaga de la cochinilla algodonosa Y bueno, pues como le hice Yo, pues en mi caso yo tengo muchísimas plantas Ya ustedes los ven allá Todo ese jardín tiene muchas plantas y ahí están los cactus Este, pues yo utilizo un agroquímico No importa la marca, pero lo que importa es que tenga esto de aquí abajo Que estoy apuntando con el dedo, que es dimetoato Este me lo recomendaron en el vivero en el que voy a comprar las plantas No sé si esté bien en enseñarles pues este tipo de productos Porque este tipo de productos suele ser pues muy tóxico Es algo venenoso Es veneno, pues tiene un montón de precauciones y así Y esto no se debe estar manipulando O más bien su uso no debería ser así a mano pelona Como ahorita, así sin protecciones No, tiene, cuando lo utilicen Yo utilicé, háganme cuenta Un mililitro por cada litro de agua Es muy poquito lo que se utiliza Y la verdad no, no Ni siquiera se le bajó poquito de todo el producto Pero pues sí Alcanzó a matar a toda esa Esa plaga que tenía También me quitó algunas plagas de hormigas Así que es bueno también para eso Ok Les recomiendo mucho Es el dimetoato Dime tuato, acuérdense de eso Un mililitro en cada litro de agua Y a esa, ya una vez que lo diluyan Y pues hasta desde el momento en que lo apren Tengan muchísimo cuidado con este Porque es muy agresivo También traten de que cuando ustedes fumiguen No tenga flores, los cactus Porque pues es un insecticida Como bien lo sabemos Y la llega a matar también algunos polinizadores Así que tengan mucho cuidado cuando fumiguen a sus plantas Traten de que si tienen flor Pues aislarlas del exterior Para que los animales no vayan a polinizarlas Y terminen muriendo Así que si tengan mucho cuidado con este Este producto Y bueno pues ya estamos acá con los cactus Y también para decirles que existen otros tipos de De métodos un poquito más Tal vez no tan funcionales como el otro Pero si va a funcionar en cuanto a si tienen pocas plantas Como por ejemplo Yo utilicé el método de agregarle alcohol a un poquito de agua La verdad no lo hice así con proporciones muy controladas Solamente le eché un poquito de alcohol en un poquito de agua Y le rocié a las raíces que tenían pues infectadas de esa plaga Para poder quitar la cochinilla algodonosa Ya que no aguanta mucho el alcohol El alcohol Y también he visto que utilizaban otra cosa No me acuerdo Creo que vinagre o algo así Pero no me acuerdo muy bien Pero lo que si era es alcohol Si ustedes tienen una planta que se emplagó de cochinilla algodonosa Ustedes para no estar gastando en un producto así de caro Bueno pues más bien no me salió tan caro En cuanto a los otros agroquímicos que existen Porque también he utilizado uno que se llama Que contiene sipermetrina Y no me acuerdo como se llama Pero ustedes nada más pregunten Así en una tienda de agroquímicos Si es que tienen muchas plantas aquí Pregunten por el dimetuato Que es el que si les va a ayudar si o si O al menos a mi si me ayudó Y también la sipermetrina es buena Aunque esa es un poquito más tardada Para funcionar bien Pero bueno Aquí ya están los cactus Ya bien fumigados A estos fueron a los que les eché Y pues se han visto muy bien Solamente el astrofitum El que bueno Déjense los muestro El astrofitum este de aquí Lo he visto medio deshidratadón Ahí como que no Y lo saqué Dije pues a ver Quién sabe ya se pudrió Pero no Si tiene raíces y todo Así que está raro Va a estar loco ya el pobre Pero sigue vivo A ver Esperemos que no se muera Y vean la equinopsis La mamillaria janiana La saqué para que le cayera lluvia Pero no quiso llover anoche Así que pues Nos quedamos con las ganas Y bueno pues El alcohol si me funcionó muy bien Para las plantas en las que lo utilicé Aunque si es muy agresivo también Ese si llega a dañar las raíces de las plantas Así que cuando Cuando las Les apliquen el alcohol Pues tal vez se van a morir Las raíces más tiernas Así que no va No va a ser algo bonito Para el cactus Va a ser un poquito traumático Para sus Para sus raíces Y va a tardar un poquito En sanar Es por eso que yo recomiendo Un poquito más aquel otro El dimetuato Porque ese pues si no la No las daña No les causa ningún daño Más que a los insectos Y a las A las Cochinillas algodonos Es que es a las que queremos Pues Matar Se ve muy feo Pero bueno Y vean que bonito Allá atrás Esta mamillaria Mazatlánense Creo que es Está bien llena de flores Bien bonita Y este de aquí Este telocactus Satispino También Muchos de los cactus Ya están secos Porque Pues los tengo aquí tapados Imagínense Se siente un calor Así como de Mar Muy muy fuerte Digo A las plantas les encanta Pero uno se cose aquí Y bueno pues No sé qué más Decir acerca de esto Más que ya se Ya fue controlada La plaga Ya únicamente Nos queda Pues Que crezcan los cactus Y echen flores Y echen frutas Y echen hijos Y todo lo que ocupen Así que bueno Pues nos vemos En un siguiente video Tal vez sea de De colección de cactus Porque pues todavía Me quedaron algunos Por mostrarles Tal vez mostrarles Alguna especie Que no había mostrado antes Pero bueno Eso ya lo veremos En el siguiente video Ya saben Si les gustó El video Pues denle un like Y suscríbanse También pues Si tienen alguna duda Me la dejan aquí abajo En los comentarios Y pues ahora sí Nos vemos Hasta la próxima En un nuevo video Nos vemos Bye